Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección más de Glamanglón TV. Soy Michelle Ávila y hoy tengo como invitada especial, no a una amiga, sino a una de mis mejores amigas, que es María de la Fuente. Toda la producción, a todos los restaurantes. Hola, amiga. No, bueno, yo estoy feliz. La verdad es que ya veníamos pensando en juntarnos para hacer esto, pero no sé. Digo, estas comiditas las hacemos bastante seguido ella y yo, pero dijimos, ¿por qué no? Con las cámaras de Glamanglón TV para chismear un poquito con nuestros seguidores, tanto los tuyos como los míos. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos esta sección? Bueno, antes que nada les voy a decir en dónde estamos ahora. Y estamos orgullosamente en uno de los restaurantes del marido de mi amiga, que se llama Max Villegas, todo el mundo lo conoce, al igual que a ella. Y este restaurante se llama Fonda Fina, de verdad, no saben, ahorita van a ver las fotos de las cosas tan deliciosas que existen. Al final van a estar los datos y en dónde los puedan localizar, obviamente, porque una de las intenciones es que también conozcan lugares nuevos y que vengan a aprovecharlos y a disfrutarlos como nosotros lo estamos haciendo ahora. Totalmente. ¿Qué tal mi comercial amiga? No, está bien, pero ¿sabes qué? Al final del día, yo le vengo platicando a Michelle hace mucho tiempo que este lugar se hizo con la idea de volver a, o sea, atraer a estos tiempos una fonda que antes se usaba muchísimo en los tiempos de nuestros abuelitos. Entonces, ahorita hay como comidas corridas que no está mal, es muy rico. Pero esta es una fonda donde todos los días la comida es fresca, son platillos mexicanos, tiene todo tipo de salsa. No, en la decoración y las combinaciones de ingredientes y todo está de lo máximo, cosa que nos van a estar viendo probar todo en esta cápsula. Sí, no, bueno, todo. O sea, tenemos desde el puerito, unos chilaquiles con fideos secos y aquí un aguachile delicioso. ¿Con qué dijo? Ay, se me acaba de ir. Es que nuestro chef, Juan Cabrera, que siempre está aquí, todos los días está trabajando aquí. La verdad es que todos los días tiene creaciones diferentes. Nos explicó este platillo en particular. Con veneno, que es como, no sé qué, de tortilla quemada. Es la tortilla quemada y por eso le da el color, creo que oscuro de la salsa. Sí, no, de verdad, tiene que, tiene que, está muy céntrico, está muy, muy agradable, está muy ameno y sobre todo está súper delicioso. Así que, de verdad, los queremos ver aquí también a ustedes. Y vamos a tomar el tema al cual llamamos a Glamanglow TV o por qué se creó Glamanglow TV, que es estar un poquito de chal, de moda y sobre todo sin dejar a un lado la imagen que es a lo que se dedica exactamente la raíz de Glamanglow. Entonces, amiga, vamos a echar un poquito de chisme y que nos platiques cuáles son los peores errores que tú has cometido en un look. Uy, qué buena pregunta. Es que, mira, de pronto es muy complicado porque hay una combinación entre el vestir bien y el tener tu estilo personal. Exactamente. Y creo que a veces cuando quieres combinar. Puedes empezar a probar. Por supuesto, a veces se trata, por favor. Tienen que venir a probar. Creo que de mis peores errores es que a mí me gusta mucho el color y cuando combino demasiados colores creo que es ante la vista satura. Ok. Y uno de los peores que he tenido es que a los 19 años me fui a vivir a Italia. Decidí volverme súper rebelde en mis looks. Súper creativa. Y en mi creatividad decidí ponerme el color del pelo fuchsia. ¿En serio? Sí, y la verdad es que se lo había visto a otras personas. ¿Y no tienes fotos? No tengo fotos. Ay, mamá. O sea, debo de tener, pero no sé, en la casa. Que no la muestre. Sí, si la tengo, te lo prometo. Pero fue, te juro, de las cosas más raras que he vivido en mi vida. Porque la verdad es que no, no era lo mío. El color fuchsia. El color fuchsia. Y cosa que, o sea, ¿hace cuánto fue eso? Eso fue, yo tengo 33 años, tenía 19. Y eso que, ¿y entonces ya ven cómo la moda regresa? No, por supuesto. Es que la moda es un círculo, yo creo. Sí, claro. Ahorita hay como una nostalgia por la remembranza de como de los diseños en joyería. Que ya ves que yo me dedico a la joyera de antiguos, en la ropa, años 20, años 40, años 70. Es muy divertido porque al final te habla también de una situación de la sociedad, de añoranza política, de añoranza social. O sea, te habla de, la moda al final es un reflejo de todo lo que está sucediendo emocionalmente en un país o en una sociedad. Y por eso, por ejemplo, a mí me encanta México, que siempre está lleno de colores hasta en la comida. Hasta en la comida, 100%. Y tenemos una necesidad de ser optimistas y de ser alegres, que es padrecito. Ay, qué linda amiga. Ella es muy inspirada en lo emocional. Es que va directamente ligada. Va directamente. Parece muy superficial. No, no, no. Porque se ve superficial, claro. Sí, claro, no. Pero al final del día, antes de que suelten una moda, una tendencia, etc., siempre hay unos, este, hay gente que investiga alrededor del mundo de cuál es la necesidad de la sociedad y del mundo para poder aterrizarlo también de manera física. O sea, en lo que usamos. Exacto. Y cuál va a sido, o cuál es, si yo entro a tu clóset, cuál es tu pieza favorita. Creo que son las chamarras de piel. Como la que traes ahorita. Y la verdad es que he tratado de volverme un poquito más consciente con todo el tema de tanta matanza animal. Y, por ejemplo, uso este tipo de materiales que es como una imitación a la piel. Es como un plastiquito, pero muy bien hecho. Claro. ¿No? Y me encanta. Sí, que se vea bien, o sea, es imitación, pero no se vea chafar, ¿no? De cuero, que es como chamarra de motociclista, que es ese modelo. La biker. No, no hubo asesinatos de animales de corona. A ver, por favor. No siempre lo puedo cumplir, la verdad es que tengo bolsas que son de mi mamá o que son de hace años y son de piel, pero procuro de pronto sí meter cabeza. Exacto, digo, ya con lo que compras actualmente. Exactamente. Exactamente. Y cuéntame de tu, si yo entro, si nosotros entramos a tu armario, ¿cómo lo encontramos? Lleno de colores, destrozado, con cosas de todas las temporadas, sí está súper actualizado, lo tienes por orden, por colorimetría, por estación. O sea, ¿cómo es el clóset de María de la Fuente? Bueno, tengo la ventaja de vivir en un departamento muy viejo. ¿Y qué pasaba en los departamentos viejos? Que había muchísimos clósetes. Ah, claro. Entonces, también mis hijos son pequeños y les he robado algunos clósetes. Entonces, en un clóset tengo, por ejemplo, mis blusas, en otra tengo mis camisas, a mí me encantan las camisas. Este look como Annie Hall me vuelve loca. Tengo en otro clóset mis pantalones, en otro tengo mis zapatos y mis bolsas juntos. Ok, eso es lo que me he seccionado. O sea, parece que tengo un desorden, porque cuando ya tienes hijos tienes una especie de desorden en tu casa, pero dentro de todo hay un orden en el clóset. ¿Podemos mostrar fotos de tus hijos? Sí, claro. Véalas ahora. Ay, no, de verdad es que no saben la cosa tan hermosa. Les salen súper bien los hijos a más tía María. No, yo quiero mucho a la tía Michelle. Ya, ya, yo los amo, yo los amo. Y, este, y, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Y ese me fue amiga. ¿De mi clóset? De tu clóset, sí. Y, ¿cómo? Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Aparte de tu clóset, porque ustedes podrán, siento que pueden ubicar un poquito más a María de la Fuente con cabello largo, porque lo tenía casi de mi tamaño. ¿Y hace cuánto te hiciste el cambio de look? Me lo hice hace como seis meses. Tuve a mi bebé, acabo de ser mamá hace nueve meses, y como al mes de haber tenido a mi hijo, decidí que quería una hora más de vida al día, y entonces me corté el pelo. ¿Por necesidad humana? Sí, literalmente, me ahorro una hora de mi vida al día. O sea, tengo una hora. Te ves súper linda. Y acuérdense que para tener ese tipo de corte deben de tener unos ojazos, una súper cara, como obviamente la tiene mi amiga. Lo siento, tengo que echar corras. Si yo me lo corto así, si yo me lo corto así, sí voy a parecer, o sea, voy a parecer esto. No, yo creo que no. Claro que no. Sí, no, hay que checar bien el estudio de cómo es y cómo necesitan su corte de cabello para que obviamente se adecue a eso. Bueno, ¿quién me hizo mi styling? Pues mi amiga, mi sueldo. Bueno, es la experta. ¿Por qué? Ah, entonces ya nos cuentas que lo decidiste, ¿y cómo te sientes? O sea, si les recomiendas, si tienen idea, andé, escuérdense. Yo creo que en la vida, sobre todo en tema de pelo, te puedes arriesgar. No hay que tener tanto miedo, ¿ah? Yo creo que no hay que tener miedo, porque al final el día crece y no pasa nada. No es como cuando te haces una cirugía plástica y ya no hay vuelta atrás. Y regresa, ajá. No, quiero los pómulos de antes, pues no, ya tenemos. No, o sea, creo que hay decisiones que sí hay que pensarle más como una cirugía plástica. Pero en temas, por ejemplo, de pelo, te lo puedes cortar y no pasa nada. Digo, es un sentido común. Y yo creo que el cortarte el pelo, al menos para mí fue liberador, ya que te conviertes en mamá, de verdad no te da tiempo de hacer muchas cosas. Y yo te lo he dicho a ti como amiga, o sea, si yo voy a comer contigo es porque de verdad es mi momento. En tu tiempo. Es como irme al espacio, o sea, es mi terapia, mi todo, ¿no? Y el pelo para mí fue liberador, fue una hora más de vida al día y me siento increíble. Qué increíble. Y ahora platícanos de un proyecto de lo cual estoy súper orgullosa y cada vez que veo me quiero endrogar y quiero empeñar todo lo que tengo mío para poderle comprar todo lo que hace ella. Entonces, ahorita van a ver obviamente las fotos de cerquita de las cosas tan hermosas que hace mi amiga María, pero cuéntanos qué haces, no hay más que tú, nos cuentes. Ok, ahí les va. Yo, bueno, Michelle me conoció ya hace un par de años, yo soy actriz, pero en este inter que decidí... Mientras yo como. Por favor, que coman. Yo ya me la sé. Yo decidí quedarme con mis hijos un poco más de tiempo y administrar mis tiempos bien. Una de mis grandes pasiones desde que yo tengo memoria son las joyas. Y cuando tenía la edad de mi hija, que eran cuatro años, yo entraba al cuarto de mi mamá, escondidas, abría los cajones, sacaba su joyerito. Mi papá siempre tuvo, la verdad, un gusto muy... No creas que tiene unos joyones, no, tampoco. Pero sus dos, tres piezas, me encantaba sacarlas y observar cómo estaban hechas, de qué era esta piedra, de qué era aquello. Siempre tenía una pasión enorme por las joyas, pero no cualquier tipo de joya. Todo el trabajo que se hacía en la antigüedad, que de hecho hay piezas, no sé, del siglo III, que son impresionantemente unas exquisitas. Sí, esa palabra es muy exquisita, porque se aplica para todo, ¿no? Es muy exquisito y es muy exquisito. Es muy delicado. La verdad es que no hay nada como el trabajo hecho a mano. Yo creo que hay... Que ya está muy cañón que esté hecho a mano, ¿no? Está muy cañón. O está hecho a mano y es que es inalcanzable económicamente hablando, y ahorita en la economía de México, pues muchísimo más. Exacto, y es que bueno que tocas ese punto, porque, o sea, tengo pensado justamente dos líneas, que una es la de plata y otra es la de oro. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que ser, ¿no? Tienes que tener como un bolletón alto como para poder comprar una pieza de las que yo hago. O sea, te puedes comprar una pieza hecha a mano, con piedras buenas. Claro. Pero hecha en plata y entonces se convierte en una pieza accesible y que es para toda la vida. ¿Cómo se llama tu marca? Miss Evangelina, 1983. ¿Por qué? Ah, y yo, ¿por qué 1983? Ok, Evangelina es mi segundo nombre. Ok, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Solo se llama Cloud TV. Pues sí, la verdad es que nadie lo sabe. Pero es un super nombre lindo para la jajería. Quería separar como, yo trabajo desde los 11 años en frente de las cámaras. Y la verdad es que toda mi vida fui María de la Fuente, porque era muy sencillo, muy práctico y todo el mundo me conoce como María, además. Y nunca usé mi segundo nombre. Siempre dije que hasta que tuviera unos 50 años, cuando me volvieron la señora. Ya, Evangelina. Hermitaña y a lo mejor hasta amargada iba a usar el Evangelina, porque me acordaba de la telena de amargura que era una Evangelina que era malvadísima. Yo decía, cuando sea malvada voy a usar Evangelina. Pero ahora que ya estoy más grande, me gusta el nombre y lo uso para esta otra faceta que yo tengo. Increíble. Que es diseñar mis joyas, que son piezas únicas y son, la verdad, hechas con muchísimo amor. Son piezas únicas, ¿no? Son piezas únicas. O sea, si yo te compro algo, no lo voy a volver a ver en nadie. ¿Por qué no lo vas a volver a ver? Primero, porque el diseño, o sea, cada piedra que yo compro está pensada en cada cliente. Ok. De acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus colores, un poco que es como su trabajo, de acuerdo a lo que fuere. Pero lo tuyo es más energético, ¿no? También me gusta mucho el rollo energético. A quien se deja, le... Le puedes dar una asesoradita. Sí, pues sí, le digo, a ver, tú cómo estás emocionalmente, cómo está tu vida en este momento. Eso está increíble, porque la gente, aunque no lo crea, las piedras y todo lo que usamos hablan mucho en el pie, entonces es que mejor que las piedras nos aporten buena energía para poderlo proyectar, ¿no? Claro, digo, es el tipo que cuando te dicen, bueno, cómprate un cuarzo y guárdalo que te protege. Y de alguna manera sí, las piedras mantienen muchísimo tiempo, se mantienen muchísimo tiempo bajo la tierra y absorben toda la sabiduría de este mundo. Ok. Y aunque no lo creas, sí. La tierra no lo da. No, nuestra etapa dentro de la tierra es mucho más corta, entonces ellos traen más sabiduría y sí, es una protección, es una pequeña burbuja que absorbe todo lo que tú eres y comparten. A ver, y compártele a nuestros seguidores algún tip que tú les quieras dar respecto al momento de elegir una joya, lo que sea, o sea, de tengo un dinerito ahorrado y quiero invertir en una buena joya, o sea, como en qué me vas o en qué piedra, como más o menos cuánto costo o, por ejemplo, alguien que quiera dar un anillo de compromiso. De, a ver, o sea, cómo, o sea, no es así del típico, perdón por la marca, pero típico Tiffany, que todas soñamos, sino puede haber algo más simbólico, más económico y que tenga muchísima más perdurabilidad, ¿no? Sabes qué pasa, estamos muy influenciados por la cultura norteamericana, cosa que de pronto no está mal. Y qué pasa en México, que al estar tan pegados con Estados Unidos, aquí hay un tema con el anillo que es, ¿quién tiene el diamante más grande? ¿Quién es el que la tiene? O sea, ¿a quién se le ve más? O sea, ¿a quién se le dieron? O sea, hay un tema con el diamante que tiene que ver con el tamaño y con el color, o sea, es como una competencia entre las mujeres. Posicionamiento social, ¿no? Es un tema social y viene de Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? Que yo siento que nos estamos... Ya acercando un poco. ...acercando a la mentalidad europea. Muchas veces allá ni siquiera se da un anillo. Pero en otros casos se daba, pero siempre pensando en la mujer, ¿no? O sea, si tenía ojos verdes, le daban una esmeraldita y era algo súper simbólico. No tenía que ver con la economía, qué tan caro fuera, sino lo que simbolizaba para la pareja. Para la pareja, exacto. Que a veces nada más es una argolla. Y ya con eso son felices. Y de verdad que a mí me da mucho gusto que en México siento que las ideas están cambiando un poco. Y no necesariamente para sentirte plena en el compromiso necesites un diamante gigante. O ser feliz dependiendo de un anillo, totalmente. O hay personas que les ponen el anillo, lo checan y ven si dicen sí o sí o no. Bueno, yo conozco casos, te lo juro. Eso está horrible. Ay, no, este anillo no. O sea, me lo planteas y ya. No me caso, o ya traigo otro que quiera, ¿no? Eso está horrible, digo, pero es un detallito. Y qué mejor que, como nos gusta a nosotros, poner tendencia y moda al estar utilizando piedras diferentes y piedras que sean súper personalizadas. Entonces, si estás pensando en dar el anillo, puedes consultar a María de la Fuente con su marca, dice Evangelina 1983, en donde te dará y te juro, o sea, sí te ayuda muchísimo. Siempre que estoy comiendo con ella es así de, ¿y ya viste ese? Y a ver, ¿cuál te gusta más de estos tres? Ah, es porque la energía ahorita la traes así y no sé qué. O sea, es como muy así y está padrísimo. Pero además, digo, no sé si, perdón por interrumpirte, amiga. Pero yo además creo que como mujer no hay nada más increíble que pensar que la persona que te ama y amas pensó en ti. No en el anillo que quieran todas, sino en el que es especial para Michelle. Exactamente. ¿Por qué? Porque le gustan estas piedras, porque le gustan estos colores, porque le gusta este tipo de formas, ella es más femenina, es algo más redondo, o sea, todo tiene una razón de ser. Creo que es uno de los momentos más románticos en tu vida. Sí. Cuando te da una mujer, o sea, es único. Lo vas a vivir, bueno, teóricamente es una vez, ¿no? Ojalá y lo vivan solo una vez. Sí. Y que con eso se queden, ¿no? Y cómo te podemos contactar o en dónde te podemos contactar para empezar a checar. Ahora lo que yo estoy haciendo, la verdad es que estoy, o sea, como voy de a poquito, no me gusta abarcar mucho cuando apenas estoy abarcando mi marca. Entonces tengo mi página de Instagram, que la verdad se ha movido mucho, que es Miss Evangelina 1983. Ok, tal cual. Estoy trabajando en mi página de internet. Tengo el número de teléfono al que siempre me pueden marcar, que es 5541 42 32 83. Lo van a ver. Porque tengo mi taller y la verdad es que en mi taller estoy trabajando todo el día. Qué increíble. Qué bonito trabajo. Es un trabajo increíble y tengo a toda una familia de joyeros que han sido joyeros durante muchísimas generaciones y traen todo este conocimiento acarreado de ciclos. Imagínate, o sea, lo que puedes plasmar en una joya, ¿no? Entonces yo estoy trabajando con ellos y no tengo un showroom como tal todavía, pero como estoy haciendo piezas únicas, la verdad es que me apasiona, le dedico el tiempo al cliente, lo cito en algún espacio donde yo podamos estar tranquilas o tranquilos y platicamos de la pieza y la vamos desarrollando y hago, pues ahora sí que la pieza inspirada en lo que yo te quiera, pero con mi línea, ¿no? Es lo que te iba a decir. O sea, yo llego y te digo, a ver, quiero una con cinco perlitas y una negra y así, me vas a decir, ok, pero con base a tu diseño. Sí, porque al final... Porque es tu firma, ¿no? Exacto, porque si no sería como cuando el sastre hace, ¿no? Un traje y le llevas la foto, o sea, aquí no. O sea, yo estoy diseñando una pieza para ti. O muestras diferentes, o sea, qué piedras quieras y te muestro varias opciones a ver de cuál que vaya respecto a mi, o sea, que vaya la línea de mi semangelina, ¿no? Exactamente, sí. Qué increíble. Entonces ya saben que la pueden contactar y acuérdense que una joya trasciende por años, por siglos y por generaciones. Entonces adquieran una muy linda, la pueden utilizar todos los días, se va a ver súper linda y sobre todo vean aquí también se la pueden ir dejando. Entonces no duden en consultar a María y nosotros nos vamos a quedar aquí en Fonda Finas aprovechando y acabando de comer. Los queremos mucho. También sigan a María en sus redes sociales, que es súper linda sus redes sociales. Ahí también pueden conocer a sus hijos, lo que hace, las alfombras. O sea, absolutamente todo sube mucho sus joyas y es una persona súper linda, la cual quiero muchísimo. Gracias por estar aquí, amiga. Entonces cuéntanos en dónde te podemos seguir a ti. Ok, ya pueden ver ahora sí que todo lo que hago en mi vida, que son varias cosas, a través de mí también, mi cuenta de Instagram, que es a la que le doy más movimiento, que es María de la F. Ok. Ahí todo el tiempo estoy conectada. Te encanta la fotito y así ahorita van a ver fotos de esto. Lo que pasa es que yo siento que las imágenes, a mí me gusta mucho justo ese medio, porque siento que una imagen te puede hablar a veces mucho más que mil palabras. Claro. O sea, la gente que se conecta a través de imágenes y a través de imágenes te sientes hasta cerca a la gente. Claro. A veces no te veo en, no sé, dos meses porque las dos estamos chambeando y estoy siguiéndote. Y nos estamos dando lags y sabemos qué estamos haciendo por medio de imágenes. Es muy poderoso Instagram. Sí, y acuérdense, al final van a aparecer todos los datos de Fonda Fina para que también lo vengan a disfrutar al igual que nosotros. Déjame presumirte que está catalogado como uno de los 52 lugares. New York Times hizo una lista de los lugares a visitar en el 2016. ¡Guau, se siente! Y puso como número uno a México y entre sus puntos importantes a visitar está Fonda Fina. O sea, es un orgullo. ¡Guau! Entonces, más, o sea, si ya se lo estamos recomendando. Entonces, como mexicanos tienen que venir a conocer. Sí, exactamente. Entonces, aquí los vemos y los queremos muchísimo. Nos vemos en la próxima cápsula de aquí de Glam and Glow TV.